Donde nosotros estamos ubicados, hay luz en este lugar, en los edificios que están justamente a un costado de la avenida España, hay luz. Sin embargo, en otros sectores de Valparaíso y también del interior, como en Quilpue, se han registrado estos cortes y que el suministro no ha sido repuesto para esos clientes. Sí, Gabriel, lo que pasa es que estamos revisando un video que es bien impresionante. Entonces, entiendo que eso es la avenida Perú, Gastón, que quedó absolutamente inundada con las olas. A ver si lo podemos llevar nuevamente a toda pantalla, probablemente. Es muy llamativo cómo los autos van transitando con mediana normalidad. Ahí está. Miren ustedes las olas. Dejan absolutamente suspendidas en el agua, digamos, a estos autos. Los llegan a levantar. Los llegan a levantar y los arrastran, afortunadamente sin consecuencias mayores, por lo que uno puede ver en este video. Pero ahí tenemos una muestra clara de cómo el agua entró completamente a avenida Perú, incluso un poco más arriba. Por eso hablábamos en la playa Acapulco de que se había llevado una pasarela. No sé si...